Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor de entrevistar a don Alberto Gil Ibáñez, quien es doctor en Derecho en el Instituto Universitario de Florencia, en Italia, y en Ciencias de las Religiones. Trabajó durante cinco años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar el peso de ciertos estereotipos y, bueno, la vigencia de la leyenda negra antiespañola en aquellos lares. Él es autor de los libros La conjura silenciada contra España, La leyenda negra, Historia del odio contra España, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente, y bueno, hoy estaremos conversando sobre la leyenda negra en el mundo hispano y de cómo atraviesa los siglos, llegando inclusive algunas personas a tomarlas como ciertas el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más, bienvenido, don Alberto. Bien hallados, encantado de estar con vosotros. El honor es de nosotros. Y bueno, observamos en el título de su libro La leyenda negra, Historia del odio a España. ¿Puedes explicarnos a mí y a la audiencia quién es el que odia España? Bueno, en principio, el primer libro que escribí fue La conjura silenciada contra España, luego ya da una pista. En aquella época no había casi nada escrito sobre la leyenda negra, hoy ya, afortunadamente, son muchos los autores los que se han sumado a esta corriente, de lo cual hay que congraciarse, ¿no? Bueno, ese libro, desgraciadamente, la editorial, pues al final no llegamos a un acuerdo de renovación y el libro se vendió muy bien, pero ahí está, es catalogado. Y hice un segundo libro, ya con Almutara, Leyenda negra, Historia del odio a España, que es una actualización más breve de la misma tesis, evidentemente, ¿no? Que ha habido desde el siglo XVI, una campaña contra el mundo hispano. ¿Quién odia a España? Pues odiar, odiar, quien más lo odia son los propios españoles. Es curioso, es un elemento diferencial, es un hecho diferencial, no otros, que se dicen, pero tanto en la península como en América el mayor enemigo lo tenemos dentro. Los otros, los adversarios, no nos odian, realmente temen que resurjamos, pero ellos, claro, iniciaron una campaña de propaganda porque no nos vencían en el campo de batalla y luego ya se acostumbraron y hay una inercia histórica de esta campaña de manipulación para desprestigiar todo lo que tenga que ver con el imperio hispano. Lo más curioso de este fenómeno paranormal o paranormales es que hay un segundo elemento mucho más confuso, que es los propios españoles y los propios hispanoamericanos que odian a su propio pasado y que cuando escupen hacia arriba creen que no les va a caer en la frente porque se refieren a otra persona que en teoría no debía tener nada que ver con ellos. Pero esto es falso, los antepasados son comunes y, de hecho, los que hicieron la magna obra para mí que representa la España virreinal, a la que yo llamo el Sacro Imperio Romano Hispano, fueron los que estuvieron ahí y se quedaron ahí, es decir, los antepasados de los actuales hispanoamericanos. Pero bueno, aquí en España es igual, aquí para sacarte el carnet de izquierdas parece ser que lo primero que hay que hacer es odiar a tu pasado, algo muy curioso que no ocurre en ningún otro país del mundo, donde izquierdas y derechas pues debaten, compiten, lógicamente, pero saben que por encima de ellos hay una nación que tienen que defender y proteger porque esto es como matrimonio, si no lo proteges y cuidas, pues la pareja acaba rompiéndose. ¿Cree usted que la leyenda negra históricamente aún no está superada? Por supuesto que no. En un principio era lógico, no thing personal, just business, lo dicen los ingleses, no era nada personal. Es que, claro, el imperio español amenazaba con dominar el mundo y esto los adversarios no lo podían permitir. Y ya digo, como no nos vencían en el campo del honor, tuvieron que ir al deshonor. Incluso lo hicieron muy bien, los protestantes, esta doble moral la manejan estupendamente bien, y no les costaba utilizar la mentira o el desprestigio o el engaño. Lo siguen haciendo hoy. Claro, al principio era lógico, era un enemigo batir. ¿Por qué continúa hasta aquí? Esa es la gran pregunta. Hay una segunda fase que es que les venía muy bien tener el chivo expiatorio del mundo hispano para echarle la culpa de todos los males. Cuando el imperio británico surge, cuando ya ellos comienzan a tener sus colonias, entonces no tuvimos, ellos sí, la metrópoli abusaba de las colonias para enriquecerse la metrópoli, en España fue al revés, la metrópoli se empobreció y quien se enriqueció fue América, que formamos parte de una misma comunidad política, social y cultural. Bueno, entonces se dan cuenta de que comienzan a cometer barbaridades, ¿no? Genocidios, evidentemente en Canadá el 95% de los indios fue asesinado, al norte de Río Grande no quedó nadie, los aborígenes de Australia fueron eliminados en 80%, en Tasmania al 100%, en fin, la guerra del opio, tantas y tantas barbaridades, muerte por hambre, que tenían que desviar la atención, porque la gente empezaba a cuestionar qué era eso del modelo protestante tan maravilloso que causaba la muerte de tanta gente. Y entonces no se le ocurrió más que mantener la leyenda negra como chivo expiatorio. Hablemos de la Inquisición, digamos que Inquisición ha sido el mayor mal de la historia, incluso Obama lo citó en su discurso de la nación un año, curioso, y hablemos de genocidio hispano, que no fue tal, mucho menos comparado con lo que hicieron ellos, para desviar la atención de sus propios problemas. ¿Y hoy por qué sigue la leyenda negra? Bueno, ya hay otras fuerzas en el mercado, ¿no? Primero el separatismo en España, el separatismo que Tarán y Vasco ha reinstalado y revivado esta leyenda negra por propio interés propio, ellos tienen su historia mítica y falsa, pero tienen que decir que todo lo de español era basura, porque ellos quieren separarse de eso. Si fuera maravilloso, no conventarían a su población para que se uniera a esa batalla. Y el indigenismo, que es un nuevo modelo, un nuevo separatismo allí en América, que trata de dividir todavía más lo que ya dividieron los ingleses, porque después de las mal llamadas guerras de independencia, en fin, ya hay muchos autores que consideran que fueron guerras civiles, porque en los dos bandos había indígenas, mestizos y peninsulares, criollos. Bueno, la división se produjo por intervención clara de Inglaterra para conseguir debilitar a lo que pudiera surgir ahí, que no le interesaba, que fuera un pueblo que siguiera siendo un pueblo comercial del mundo, que es lo que era el pueblo comercial del mundo, el político y cultural. Bueno, ahora hay otra segunda hornada de subdivisiones. Ahora no es suficiente con 20 países, quieren hacer más, ¿no? Bueno, todos esos también están interesantísimos en resucitar la leyenda negra. Hay una curiosidad que le dejo a la audiencia para que vea cómo funciona esto. A España nos han machacado con que éramos un imperio tremendo, tal. Los únicos países que mantienen colonias, casi colonias, en el siglo XXI en América, son Francia, Inglaterra y no sé si Holanda. España no. Cero. ¿Por qué ellos pueden? ¿Por qué ellos pueden mantener hoy, hoy, territorio ultramar, que ellos llaman, en América y España? ¿Perdió todo? Una pregunta que le han todo a la audiencia. Y podemos meter también a los Estados Unidos con el caso de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, etc. Y después vienen muchas personas que se preguntan y dicen, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Y no piensan más allá de que no existirían hoy en día, ¿no? Es una paranoia eso, efectivamente yo, cuando hablo en mis charlas, es la paranoia del complejo hispano, ¿no? Que dice, que niega su pasado, hace una disociación cognitiva. El pasado virreinal no es su pasado, es el pasado de España. Es falso, o sea, España estaba en decadencia. América era un sitio enormemente próspero. En el final del siglo XVIII probablemente Nueva España era el territorio más rico del mundo. No es que fuera segundo o tercer mundo, era el primerísimo mundo, así lo describe Humboldt, ¿no? Por lo tanto, para negar eso, la ingeniería biointelectual es casi de prestigitación cultural. Tienes que decir, no, no, si me hubieran conquistado los ingleses, yo sería más próspero. Esto es falso, primero, porque tú decías, si te hubieran conquistado los ingleses, no existirías tú. Si fueras indígena, te hubieran matado. Si eres mestizo, te hubieran prohibido esos matrimonios, luego tampoco hubieras nacido. Y si eres blanquito, pues serías blanco en grosajón, no descendiente de hispanos o de otros europeos. Por lo tanto, no existirías físicamente, para empezar. Lo segundo es que es falso, es decir, mientras que los españoles, mientras que el mundo hispano fue un tal, un imperio español, América era enormemente próspera, más que Inglaterra. Además, la renta media de los cuatro virreinatos, incluso los más pobres, los más ricos eran Perú y Nueva España, era superior a la renta de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Lo dice Humboldt, y está esto cuestionado. Luego, no es un problema español, es un problema de después de la independencia. ¿Y quién interviene entonces? El modelo inglés. Es decir, si América hoy es pobre, no es por su pasado español, es por la intervención egoísta, sectaria, como siempre hacen, beneficiándose solo a la metrópoli, de los ingleses, que convirtieron a los territorios nuevos, países hispanos, en vasallos económicamente de la banca Inglaterra y los bancos ingleses. Crecieron con una enorme deuda y, de hecho, la renta cayó. Tardaron un siglo en recuperar la renta que tenían cuando formaban parte del Imperio Español. Luego, la decadencia es por culpa de haberse puesto en manos de Inglaterra. Esto lo han escrito autores ingleses, Julio González, también Marcelo Bullo, ahora está muy en boga, donde han demostrado con datos la decadencia económica que se produce después de la independencia por la intervención del poder inglés. Pasó algo parecido en Portugal, sino porque las élites, de nuevo, una vez más, como pasó en América, fueron compradas por los poderes ingleses, la renta portuguesa cayó. Y, de hecho, Portugal hoy ya está equiparándose, pero toda la historia ha sido una renta inferior a la española. No era así cuando estábamos unidos. Y hay otro ejemplo, el vino de Loporto, que es un vino nacional, era un monopolio inglés. Donde van, consiguen, solo buscan sus propios intereses comerciales a costa de los demás. Lo que pasa es que lo acompañan. Una fenomenal campaña de propaganda que convence a la gente que el malo es el bueno. Hay un autor, se llama Richard Crossman, un laborista, laborista, o sea, un hombre de izquierdas inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, que participó en un departamento que era secreto, dentro del Foreign Office, dentro de ministerios de los exteriores, que se dedicaba a la guerra de desinformación. Esto lo ha hecho toda la historia. Bueno, combatiendo el comunismo y promocionando el colonialismo, o sea, defendiendo el imperio británico, tratando de que no se disolviera. Y decía una cosa muy interesante este Richard Crossman, la mejor propaganda es la que parece que no lo es. El arte de la propaganda consiste en manipular a todo un pueblo sin que el pueblo se dé cuenta. Y ya el culmen es cuando el propio pueblo, víctima de esa propaganda, son los mayores voceros de la propia propaganda. Y esto es lo que ha ocurrido en el mundo hispano de una manera completamente extraordinaria. Dice el profesor Juan Miguel Susunegui, profesor mexicano en tono de sorda, que la gente que dice eso de que ojalá no hubieran conquistado los ingleses piensa que se van a convertir de repente en rubios o azules y van a tener camionetas Ford, ¿no? De repente, pero bueno. Hay un punto ahí, es que Inglaterra, el modelo inglés, solo triunfó cuando hubo desplazamiento de poblaciones. Es decir, cuando esquilmaron a la población aborígena. Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. No hay más casos. En India y China, colonias inglesas, se empobrecieron notablemente. China era una potencia económica cuando llegan los ingleses. La India era mucho más potente. Y dejaron países atrasados. En India ni una sola universidad. O sea, fue tremendo. O sea, de hecho, los chinos todavía odian a los ingleses por la guerra del opio. Les utilizaron para traficar drogas. Y en los países africanos, ¿dónde más corrupción hay? ¿Dónde han estado los ingleses? Es decir, es falso ese mito. Solo triunfó el modelo inglés donde hubo desplazamiento. Es decir, genocidio 100% o 80%. Y se instalaron ellos y trasplantaron su propio modelo con sus propias personas. Pero nada de mestizaje, nada de indigenismo. Claro, puro racismo supremacista. Ya está. Bueno, vemos inclusive carteles, fotografías de no hace muchos años que decían prohibir la entrada a hispanos o mexicanos. Pero bueno, cambiando un poco el tema. En una entrevista en un medio español, usted señalaba que España no existiría sin la religión católica. Y el catolicismo no sería como es sin la aportación de España. España tiene que hacer honor a su herencia católica sin avergonzarse. También dice en su libro que España llegó a América con una civilización que era la civilización romana, la filosofía griega y el cristianismo. Estas tres cosas hicieron que se acabaran con los sacrificios humanos y que se acabaran con el canibalismo. ¿No es así? Bueno, lo primero que hay que decir, efectivamente, es que la iglesia católica no existiría hoy sin España. Porque España fue el único país que defendió al catolicismo. Francia, que era la otra gran potencia católica, instauró el galicanismo, que era primero Francia y luego Roma. España no. España fue a América a evangelizar. De hecho, lo primero que llevó fue misioneros, más que soldados. Por lo tanto, primero la iglesia católica, evidentemente, le debe su existencia a España. Y no siempre se la ha pagado bien. De doscientos y pico papas, solo tres han sido españoles históricamente. Y, bueno, no siempre se la ha pagado bien. Los propios reyes, Felipe II y Carlos I, tuvieron grandes problemas con el papado. Pero, si no, sí, España, por supuesto, tiene una herencia cristiana, es católica, y pudo ser también arriana, pudo ser erasmista, pero es el único país de Europa que ha defendido el catolicismo por encima del interés propio. De hecho, cuando se pregunta por qué España no tiene una conciencia nacional, como tienen los ingleses, los alemanes, es porque España no tiene una iglesia nacional. España se sometió a la iglesia universal. Pasó a ser parte, si hay un imperio español, hay un imperio católico. Y el imperio católico, el centro no estaba en Madrid, estaba en Roma. Y España se sometió a Roma. E históricamente ha sido así. Los demás países, para crear esta nación, lo que hicieron fue controlar la religión y crear religiones nacionales, como es el anglicanismo, cuyo jefe de estado es el rey, como es el protestantismo. Lutero fue un hombre de paja, para que los príncipes alemanes pudieran consolidar un poder alejado de Roma, que, claro, ponía pegas y podía incluso escomular a Enrique VIII por casarse, por divorciarse sin el permiso del papa, etc. Luego, eso es una primera parte. La segunda es que, evidentemente, España llevó a América lo mejor que tenía. Para empezar, hay que recordar que España fue la primera invadida. Es que España invadió. La primera invadida ha sido España, muchas veces. Aquí vinieron los griegos, fenicios, cartagineses, romanos, árabes. Y no venían con un buen eje cultural. En realidad, causaban matanzas, que lo digan a Numancia. Numancia resistió heroicamente a los romanos y, al final, cuando se rindieron a cambio de un pacto, de mantenerles la vida, los mataron y a los de otros hicieron esclavos. Incumplieron el pacto, los romanos, incumplieron el pacto. En Sagunto, los cartagineses también hicieron un cuarto de las mismas. O Almanzor arrasó 20, más de 20, ciudades españolas dentro del mundo árabe. Pero, o sea, el imperio romano viene aquí y desplaza nuestra cultura prerromana. Que aquí había religión, había una cultura celtíbera, que no era nada despreciable. Incluso venían de un mítico Tartessos, que podemos considerar como la cuna de civilización occidental, que también estaba en España. Pero lo asumimos. No nos miramos atrás diciendo, lo asumimos. Bueno, pues asumimos esa cultura romana. Y luego la trasladamos a América, mejorada. ¿Mejorada con qué? Bueno, porque parte de la filosofía griega, como tú has citado, el humanismo cristiano. Además, la neoescolástica. Porque Salamanca, a la que se ha denigrado, pero la escuela de Salamanca es el verdadero nacimiento de la modernidad. Lo que hace Salamanca es tomar lo mejor del mundo católico y del mundo griego y del mundo romano y llevarlo a la modernidad. Eso le hay que leer a los neoescolásticos salmantinos, Vitoria, Molina, Suárez, el padre Mariana y tantos otros, que no tienen nada que envidiar a la escuela griega. Yo le llamo la Atenas hispana. Y eso es lo que llevamos a América. Lo mejor de nosotros. Creo, además, que el sucesor del Imperio Romano no fue el Imperio Romano Germánico, donde no había latín, la lengua no era latina y rompieron con la iglesia, sino el sucesor del Imperio Romano mejorado fue el Imperio Romano Hispano, en América, donde las calzadas romanas se hicieron grandes caminos que atravesaban los Andes, donde los puentes fueron mejorados, grandes obras hidráulicas, grandes catedrales, grandes edificios civiles y un modelo económico mejor que el romano, con una moneda global que era el Real de A8. Como digo, esa es una parte de la historia que se nos ha hurtado a los hispanos, pero también a todo el mundo. La pregunta es por qué, claro. Hay un dato que es demoledor. Cuando España llega a América, habían 12 millones de indios, y cuando se fue, habían 16 millones de indios. O sea, esto define claramente que un genocidio no existió, ¿no? En efecto, a diferencia de Azemoglu y Robinson, ese libro que se ha convertido en una Biblia para muchos postmodernos, de por qué fracasan los países. Bueno, pues el Imperio Español no fue extractivo, fue generador, como dice el filósofo Gustavo Bueno. No hubo genocidio, hubo luchas al principio, pero como también han destacado profesores y historiadores ya del mundo hispanoamericano, hombre, los peninsulares fueron siempre muy poquitos. El viaje era durísimo. Era un mes y unas carabelas que hoy no te montabas ni para ir a una isla cercana. Fueron siempre muy pocos, hasta el final. Fueron una minoría. Si pudieron vencer, fue porque se aliaron con otros indígenas. No fue una guerra de imposición de España contra el mundo aborigen. Fue una guerra entre los peninsulares y los súbditos vasallos de los imperios dominantes allí para derrocar al poder dictatorial que incluía sacrificios humanos y canibalismo en América. Por eso ganaron y por eso se apodaron. Y los indígenas obtuvieron títulos nobiliarios y estaban encantados, hasta el punto, cuando llega la guerra de independencias, la mayoría de los indígenas apoyó al rey. Les iba bien. Los criollos desexpropiaron las tierras comunales, entre otras cosas. Les iban bien. Luego el genocidio no existió. Hubo muertes. Sí, hubo batallas. Sí, evidentemente. En toda guerra las ha habido. Aquí el imperio romano tardó dos siglos en conquistarnos y hubo muchos muertos. No estamos todo el día echándole en cara. Lo cierto es que los indígenas se recuperaron, porque hubo también muertes por enfermedades como la viruela, etcétera, más que por guerras, pero se recuperaron porque los españoles protegieron sobre todo la iglesia, el mundo de los misioneros a los indígenas y se recuperaron poblacionalmente. Pero es que además se mezclaron con los españoles, con lo cual aconsejaron los mestizos, que entre mestizos e indígenas eran la mayoría, siempre fueron la mayoría del territorio americano. Otra diferencia con el modelo británico, que donde iba arrasaba y transponía población. Aquí no. La prueba es que cuando España, por ejemplo, se va de México, el 50% de la población era indígena. Y además, hablaba en español menos del 50%. Eso es lo que deja España. Ni siquiera impuso la lengua a la fuerza. ¿Por qué hoy solo se reconocen como indígenas en México menos del 30%? ¿Qué ha pasado con esa diferencia? De eso no se habla nada. Pero del genocidio poshispano, porque después de las mal llamadas independencias, hubo genocidios de pueblos indígenas. Y Porfirio Díaz, por cierto, casi se acaba con todos los mayas que había en México. La población indígena decreció por hambre, porque se le quitaron las tierras, los privilegios que tenían con los españoles, porque se les persiguió ya por las clases criollas y porque además, y esto lo destaca Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, al menos tres presidentes de México eran agentes de la CIA. Probablemente hay algunos más modernos o no son los que se han desclasificado los papeles. Y ahí se demuestra que precisamente esos presidentes eran los más anti españoles y los más colaboracionistas con Estados Unidos, que perdió México con Estados Unidos, dos tercios de su territorio, dos tercios de América era hispana y luego de Nueva España. Todo esto no se habla, todo esto no se habla, pero evidentemente que no hubo genocidio. Comparado, como hay que hacer la historia, comparada con otros imperios, el imperio español fue probablemente en su época el imperio más generador de riqueza y de convivencia entre distintas razas y culturas, respetando siempre las culturas locales como ningún otro imperio lo ha hecho. De hecho, si hoy existen lenguas indígenas es porque el imperio español no las persiguió, sino que las favoreció publicando sus gramáticas y protegiendo su uso, porque siempre hasta el final hubo traductores, por ejemplo, en las audiencias y hubo clases en lengua indígena en las universidades. Y yo estoy últimamente descubriendo lo que es la música berenal, que hay piezas millosas en el siglo XVIII, óperas, óperas en el siglo XVIII en lenguas indígenas. Si esto es un imperio... Bueno, de hecho, en el Paraguay, en las misiones de Paraguay, hay mucha escritura sobre piezas de música virreinal escritas por los mismos indígenas. Es un tema muy interesante que lo que hicieron los jesuitas en el Paraguay. Otro mito también importante es que muchas personas sostienen, inclusive historiadores, de que en la época virreinal de la monarquía hispánica en América hubo discriminación hacia los indios y otras clases llamadas las castas, lo cual el sistema de castas nunca existió como tal en la legislación española. Inclusive, después de las independencias de los territorios españoles americanos, en ocasiones hubo discriminación muy intensa. ¿No es así, don Alberto? Bueno, evidentemente, en aquella época, en aquella época, tengan en cuenta que había un modelo cultural que podía privilegiar la limpieza de sangre, cosas que en España también se decían, porque a los españoles nos acusaban de marranos por tener la sangre mezclada con judíos y moros. De hecho, es verdad, hoy el 25% de la herencia genética, hoy, de los españoles peninsulares es sangre sefardita. Otro mito de la expulsión, la mayor parte se quedó. Bueno, allí, la verdad, hubo algunas normas que podemos decir que fueran la limpieza de sangre para entrar a las universidades, pero nunca fue contra los indígenas, sino dentro de los indígenas había también sus castas. Y, de hecho, los caciques, había una nobleza indígena que fuera conocida desde el principio por los españoles, que reconocieron los propios nobles indígenas con títulos que daba el rey. Inmediatamente se incorporaron a la nobleza hispana, todavía se oye el conde de Montezuma, creo, duque de Montezuma. Hay muchos títulos nobileros dados a los indígenas que se enriquecieron con el imperio. No es verdad que hubiera discriminación. No había discriminación en los hospitales desde el minuto cero. Fue abierto para todos igual. No hubo discriminación en las universidades desde el minuto cero. Se aceptó a los indígenas. Se abrieron colegios exclusivamente para indígenas. Una de las primeras, las grandes educadoras del siglo XVI. Ya había muchísimas escuelas para educar a niños y niñas indígenas, con lo cual había menos discriminación que la que tenían los propios indígenas entre sí. De hecho, hay un profesor de Texas que dice que el derecho de petición nace en el mundo de la América Berenal. Cuando llegan los españoles, no sabían muy bien qué hacer, cómo crear las nuevas normas. Y lo que dijeron es que cualquier persona, fuera indígena o no, podía mandar peticiones al virrey de cómo querían regularse en aquellos pueblos. Y durante los primeros años recibieron muchas peticiones de indígenas que querían librarse del yugo del cacique, por ejemplo. O sea, de entre sí. Y por eso surgen las leyes de indias y las leyes de burgos, que son un modelo de innovación y de modernidad, tanto en términos laborales como de derechos civiles. Se establece el salario mínimo y entonces el salario justo. Se establece el límite horario de las ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, de que los niños de menos de 14 años no podían trabajar. Para todo el mundo, normas parecidas. Para encontrar normas parecidas hay que esperar hasta el siglo XIX. La prohibición de trabajo de menores se puso en Europa solo en el siglo XIX y para menores de nueve años. En el siglo XVI en América estaba prohibido trabajar si tenías menos de 14 años. Había, de hecho, vacaciones. Toda una normativa laboral. ¿Por qué es tan novedosa esa normativa? Porque se creó con las peticiones de los vasallos, sin distinción. Como dijo Isabel la Católica, todos son mis vasallos y evidentemente que había discriminación por dinero o clase social, como lo había en el mundo español, en el mundo peninsular, pero como era en la época normal. Pero no por raza, no por distinción, hasta el punto que el mestizo tenía doble origen y fueron protegidos incluso los esclavos negros que eran liberados en el porte de Mosés o que llegaron a ser catedráticos en España. El primer catedrático negro fue en España. No fue nunca un imperio discriminador comparado con otros. Fíjate que en Sudáfrica, en pleno siglo XX, teníamos la política de apartheid, que era esa cuerda, pero que estaba en el siglo XX establecido. Hospitales para blancos, hospitales para negros, escuelas para blancos. Ahí nunca existió esto. Fue siempre un modelo integrador, con excepciones, con excesos, con incumplimientos, pues como toda normativa. Pero la filosofía del principio era clara, porque se basaba en la doctrina del cristianismo, que todos eran hijos de Dios. Incluso, en frente a la mujer, probablemente fue el imperio que donde menos discriminaba a la mujer, donde encontramos con mujeres ricas, que le daban fortunas, que eran grandes empresarias y que tienen un peso muy importante en la sociedad de la época. Sí, bueno, de hecho, esa jornada laboral de ocho horas en la legislación hispana se la debemos a su majestad, Felipe II. Segundo, un dato muy interesante sobre la leyenda negra hispana es el falso dato del esclavismo. Vemos que durante años y centurias imperios como el inglés, incluso el imperio otomano, el portugués, fomentaron más el comercio con seres humanos que los propios españoles, por no hablar de los genovesos en la época de Colón. ¿No es esto cierto, don Alberto? Sí, en efecto. Es decir, bueno, la esclavitud, para empezar, era una cuestión que legitimaban los griegos. Era una cuestión de la época, el imperio romano, había esclavos, nadie lo dice. Justamente, el imperio español es el primer imperio que se cuestiona la legitimidad de entrar en otro territorio y de someter a otros pueblos, en la famosa controversia de Valladolid. Por lo tanto, entonces, entramos en que es el primer imperio realmente con base moral. Todos los imperios hasta ese momento nunca se habían cuestionado su derecho a esclavizar otros pueblos o imponer su poder sobre otros territorios. España lo hace y para la conquista de Carlos V. Pero su abuela, Isabel, es la primera que cuando Colón viene con unos indios que los presenta como trofeos, dice, por favor, quitar a estos indios cualquier tipo de hidratadura, son mis vasallos. Y a partir de entonces, en el testamento de Isabel la Católica está claro, los indígenas, los pobladores originarios, originarios siempre, las tecas venían del norte, pero bueno, de América eran tan vasallos como el resto de españoles de los monarcas. Sí hubo esclavitud con los africanos, pero esto no lo inventaron los españoles, de nuevo, el comercio de esclavitud, el mayor comercio de esclavitud africano, lo inventan los ingleses, los holandeses y luego los portugueses. Pero sí hay esclavos negros, es verdad, en algunas partes de América, no en todas y fundamentalmente en las Antillas y fundamentalmente en Cuba, donde hasta el final pues hubo esclavos negros. Pero fíjate, Bartolomé de las Casas que ha pasado como el gran defensor de los indios justificaba la esclavitud de los negros justamente para liberar a los indígenas. Esta parte no se habla de Bartolomé de las Casas, de las Casas justificaba la esclavitud de los negros. Hasta tal punto estaba asumido para liberar a los indígenas de cualquier esclavitud. Bueno, pero poco a poco eso fue cambiando y el régimen era absolutamente muy beneficioso, más beneficioso para en el Imperio Español que con otros imperios. La prueba es que Forte Mosés es donde estaba en California se liberaban a los negros. En la Florida. En la Florida liberaban, daban la libertad a los negros que llegaban allí procedente del norte que es donde realmente arribaban los barcos de esclavos que eran muchos los barcos que hacían negocio con seres humanos. España no fue así, no fue una potencia esclavista nunca. siempre lo cuestionó y siempre se cuestionó ese tema sobre todo por parte de los clérigos y los misioneros. Hay enormes muchos testimonios de cómo desde el principio siempre se cuestionó esta posibilidad que además era solo para el negro. Esto fue así como era entonces pero fue mucho menos efectivamente en España en el Imperio Español que en otros imperios. Nada comparar con por ejemplo con el Imperio Portugués del que nadie habla y que no cree una sola universidad por ejemplo como digo incluso el primer catedrático negro fue en España o sea que bueno nunca hemos nunca ha habido ese racismo típico de otros de otros imperios de otras poblaciones. Sí bueno de hecho Alexander von Humbold en su visita a la Nueva España cita que en la Ciudad de México pasaban hasta tres meses para poder ver a un esclavo negro y era mucho de servicio doméstico para el servicio doméstico en este caso y en cuanto a números también Humbold cita de que la esclavitud en las islas de las Antillas españolas pues era muchísimo menor en número que las Antillas francesas o inglesas pero bueno vamos a adelantar un poco el tiempo y vámonos a la época de las independencias estas independencias donde en América se suele señalar como a España como una nación opresora de unas supuestas naciones que no existían en aquel entonces y cita usted a Jovellanos en su obra en su libro una carta del 17 de agosto de 1811 que es muy interesante la voy a citar para el público tengo sobre mi corazón la insurrección de América no son los pobres indios los que la promueven son los españoles criollos que no pelean por sacudir un yugo sino para arrebatar un mando que envidian a la metrópoli tampoco es desconocido que la mayor parte de los héroes de la independencia americana contra España pues se habían formado en las academias militares de la misma España junto a los compañeros que luego combatieron ¿no es así don Alberto? claro o sea bueno digo la mal llamada ya no bueno hay muchos autores Pérez Vejo autores mexicanos que ya hablan que no se habla de que era independencia sino de que era civil fueron fueron motivadas por el interés espurio de las oligarquías económicas criollas que creían pensaban bueno que iban a vivir mejor y a ser mucho más ricos y enriquecerse mejor sin el control que suponía pertenecer al imperio español porque no hemos hablado pero había unas audiencias había un sistema legal mucho más riguroso que lo que luego fue lo que era liberalismo inglés que era obviamente libertad económica sin ningún tipo de tapujos en España yo sostengo que hay tres modelos grandes modelos mundiales el liberalismo inglés el comunismo y el liberalismo español humanista que ha desaparecido pero que entonces había reglas del juego y por lo tanto los que por ejemplo hacían contrabando no que en el río de la plata la revolución la encabezaron empresarios contrabandistas que querían hacer negocios con los ingleses esos fueron los que encabezaron la revolución no había una demanda social y evidentemente los indígenas lo pagaron lo pagaron duro porque cuando quien gana esa guerra no es pueblos oprimidos sino ciertas élites criollas que son los que luego imponen un yugo mucho peor con los que del que había cuando estaban los virreinatos que funcionaban muy bien y había solidaridad interterritorial y mucha autonomía había que estudiar el federalismo hispano que es anterior al americano porque había un régimen federal realmente los virreinatos eran muy autónomos con un régimen de control entre ellos pero como dije antes es que cuando vencen los criollos estas élites criollas tampoco todos que ellos había también los dos bandos pues lo primero que hacen es robar tierras a los indios y matarles porque claro como muchos de ellos habían apoyado al rey pues se convierten en enemigos y les arrebatan las tierras se revuelven y los matan y bueno pues el propio Bolívar encabezó una matanza de indios pastos en Ecuador o a huracanos y mapuches en Chile o la campaña desierto de Patagonia de Argentina donde murieron 14.000 indígenas que habían convivido en paz perfectamente con los españoles o los indios paraguayos que se exterminaron el 67% o los chiriguanos en Bolivia o la persecución de los yaquis en tiempos de Porfirio Díaz y de los mayas es decir que por no hablar del norte donde en los territorios que hay Nueva España y que recuperan los americanos por mucha película de Paraguay que nos mandan lo que hubo fue un exterminio de indios después ya de las independencias también por la búsqueda del oro en California donde con la excusa de que como había oro en las tierras los indios se las quitaron y las metieron en reservas y mataron de paso a 100.000 indios que molestaban ya a los norteamericanos es decir que todo esto fue una cuestión que han contado las élites que ganaron bueno los que vencen crean la historia ellos vencieron y tienen que justificar que las expectativas que han creado de que la independencia sería maravillosa pues no se cumplían entonces echaron la culpa a un terrible pasado español que era falso y en cuanto a las naciones pues evidentemente no había tales naciones había tribus que podían ser históricas pero lo que había lo que se había aconsejado a lo largo de tres siglos eran cuatro virreinatos pero dos en la época de los Borbones otros dos Nueva Granada y el río La Plata y cuatro capitanías generales y como mucho como mucho tenía sentido hablar de ocho países no de veinte y esos países no eran previos sino eran creados por la propia estructura que había tenido el imperio español los únicos imperios que había cuando llegamos a España es porque el Maya ya había desaparecido eran el imperio México y el imperio de los Incas que representaban el virreinato de Perú y el virreinato de Nueva España pero además estaba el virreinato de Nueva Granada y de río La Plata y cuatro capitanías generales de Cuba de Chile de Venezuela etcétera que eran las que bueno los que podían haber significado una estructura que ya existía que podía tener lógica porque el mito este de los pueblos oprimidos no se sostiene porque como digo los indígenas más de la mitad combatió al lado del rey no se sostiene y no había países antes no había los crean de nueva planta pero sí por tanto para crear un país que requieres tener un control absoluto del relato y por eso se crean unos relatos fantasiosos se convierten a los héroes supuestos seres de independencia en grandes libertadores que no lo fueron tanto y que muchos se intervieron por intereses purios aunque hubo de todo es verdad también que en un momento dado hubo una oferta de Martí Bolívar al rey para crear nuevos reinos coaligados con España en un momento eso pudo ser posible no sé qué buena intención había sí bueno que es el mismo plan de Aranda que Carlos IV lo iba a poner a funcionamiento en 1808 pero llegó Napoleón e interrumpió eso y hubo una segunda efectivamente plan de Conde Aranda que luego Bolívar y Martí retoman hay una oferta en un momento dado de paz con esa que pudieran que hubiera acabado mejor incluso de evitar las guerras carlistas en España haber mandado su hermano allí como rey pero bueno eso no cuajó no cuajó y bueno hay de todo tipo de explicaciones hay gente que también dice que los propios franceses ingleses boicotearon ese propio plan que hubiera mejor mantenido un tiempo más una confederación de reinos hispanos que hubiera sido algo como pasó un poco con el tema de Brasil a irse al rey allí pero bueno eso no funcionó porque tampoco había mucha gente que estaba empeñada en que eso no funcionara había un temor un temor un temor del mundo del cajón pero especialmente de Estados Unidos es muy curioso porque Estados Unidos debe la independencia fundamentalmente a España no solo económicamente para que no podemos decirlo claramente lo mandamos a través de Francia sino militarmente Bernardo de Galvez fue el que controló el frente sur sin el cual no hubieran ganado y ellos lo reconocen así y nombran a Bernardo de Galvez hijo predilecto de la revolución norteamericana luego que ocurre que me ven el mapa y dice bueno y ahora que hemos acabado con el inglés poco tiempo poco tiempo ya están otra vez unidos hay que aprender de ellos nothing personal just business ¿quién es nuestro enemigo? pues España porque tiene todo el territorio que queremos conquistar hay que llegar al otro lado del océano y eso es español con lo cual a partir de ahí también estrategia de Norteamérica junto con Inglaterra vuelven a unirse contra un enemigo común que era España para apoderarse de la perrácola coronal que era la América Hispana el pilar del comercio del poder político era Nueva España era México y había que acabar con México esto no sé si se dan cuenta hoy los que van allí inmigrando con conciertos complejos no no es que tú vuelves a tu territorio que yo era nuestro y vuelves hablando un idioma que era el primer idioma no americano que se habló ahí en Norteamérica fue el español entonces la historia la crean los que quieren crearla para empezar y los que vencen en el terreno de la propaganda pero aquí se han dicho efectivamente muchas mentiras y muchas medias verdades se ha creado un relato ficticio que está basado en tres grandes mentiras una que había un paraíso prehispano no es cierto los imperios Mésica y Inca pues eran eran muy crueles con sus vasallos por eso se alían estos con los españoles segundo que lo de lo de la América verenal fue un desastre una de las oscuras todo lo contrario fue el periodo de mayor gloria y progreso de América y probablemente uno de los mayores éxitos del mundo del mundo que se ha ocultado y se ha tergiversado porque será a quien beneficia y en tercer lugar que la libertación la guerra de independencia fueron guerras de liberación nacional no había naciones que liberar y tampoco se liberaron de nada porque lo que hicieron es dejar de pertenecer al imperio español para convertirse en naciones vasallas política cultural y económicamente de Inglaterra con un resultado que ahí está la pobreza y la sumisión económica a estos intereses bueno mucho más egoístas que lo que era el imperio español bueno vamos a pasar hasta el tiempo presente y hoy la leyenda negra pues como que ha resucitado ¿no? el separatismo sigue esa lógica y en Hispanoamérica también pasa lo mismo con el socialismo del siglo XXI ¿no? o sea como que lo que funcionó en el pasado pues lo resucitamos como usted bien señala en su obra y uno de los mensajes que usted hace más hincapié o ha insistido es que necesitamos un nuevo patriotismo transversal ¿por qué don Alberto? bueno el patriotismo no hay ningún estado que sea un ente natural todos los estados se construyen por eso casi todos los gobiernos controlan el relato oficial porque se interesa se construye con guerras con conflictos también con relato y luego se mantienen en el tiempo con lo cual no es que pero hay algunos países que tienen sentido por su tamaño hay que mantenerlos en el tiempo España con 47 millones de habitantes es un tamaño normal para navegar en las aguas turbulentas de la globalización internacional de 7500 millones de almas ¿no? no más pequeño tampoco muy grande tampoco países de 200 millones para eso son absurdos pero países de menos de 30 pues tampoco tiene mucho sentido ¿no? pero dividir lo que ya funciona ¿para qué? o sea ¿a quién beneficia esta nueva división? es absolutamente falsa el patriotismo es un sentimiento que interesa a todos ¿por qué? porque es el orgullo de pertenecer a un colectivo lo mismo que cuando uno trabaja en una empresa pues van a trabajar más contento si se siente orgulloso o satisfecho de trabajar en esa empresa porque tiene buena imagen porque bueno porque tiene un buen pasado si uno va pues no sé yo no sé a Coca-Cola a lo mejor es mejor que si trabajas en una empresa que está en pérdidas constantemente ¿no? entonces el patriotismo funciona no por solo motivos emotivos sino emocionales sino por puras razones prácticas son puntos del PIB son puntos del producto interior bruto cuando la guerra mundial la segunda guerra mundial acaba Francia estaba destruida y en poco tiempo hizo una campaña reconstrucción nacional para no perder comba con Alemania Alemania también estaba destruida los dos hicieron un proceso tremendo que dio lugar a la comunidad del Caguán y Acero y hoy Unión Europea a base de qué? de a base de patriotismo de decir de orgullo nacional y yo no quiero ser menos que ese alemán y el alemán no quiere ser menos que el francés y eso fue un instrumento positivo de pertenencia además el patriotismo es un sentimiento que conviene a todos porque es poner el interés común por encima del interés particular es un sentimiento que debía asumir la izquierda como propio porque es eso asumir lo que a todos nos pertenece que es la nación que es el territorio que es la cultura que es la historia sobre el interés egoísta de cada individuo y eso nos hace una comunidad una comunidad que puede funcionar un equipo de fútbol para que funcione un equipo de fútbol pues tiene que tener una cohesión y un sentido de pertenencia cuando vas a un estadio quieres que tu equipo gane y hay unos mensajes positivos y el pasado de tu equipo las derrotas pues bueno las aprendes de ellas pero no estás todo el día insistiendo en lo mal que lo hicimos hace tres temporadas no estás insistiendo en que este año va a ser mejor porque hemos aprendido las elecciones y vamos a hacer porque hay también éxitos que rememorar y los equipos de fútbol rememoran sus éxitos rememoran sus grandes jugadores y eso hace que que el equipo jogue mejor y que la afición sea una comunidad con el equipo pues igual ocurre en el sentido de los países los países son barcos para navegar en un mar de aguas turbulentas que nos conviene que el barco funcione que la tripulación esté organizada que todos rememos en una misma dirección y eso lo da el patriotismo que es un sentimiento sano de pertenencia frente al nacionalismo que es un sentimiento disgregador y sectario racista y superracista que dice yo soy distinto que tú y yo soy mejor que tú no no el patriotismo no entiende de ese tipo de coreanes queremos ser buenos y para ello vamos a competir sanamente con el resto porque nos interesa en un barco razonable claro el barco razonable llamado España por ejemplo pues tiene cinco siglos de historia como poco es un barco razonable otros también pueden serlo pero lo que ya funciona de hace 50 100 150 años no conviene destruirlo porque la alternativa es mucho peor divide et impera cuanto más divisiones haya más fácil para los grandes poderosos que manejan el mundo de controlar las zonas y hacerles otra vez vasallos económicos del nuevo imperio chino o del que venga para defendernos de los de los grandes imperios que quieren abusar de nosotros lo que hay es que provocar más unión no más división no es el momento de dividir lo que funciona en su caso es de buscar nuevas alianzas de recuperar una confederación hispana con otros estilos en torno a la lengua en torno a la cultura que nos haga más fuertes para defendernos a otros imperios que quieren comernos a nosotros y yo no tengo ningún problema en que la capital de eso que no tiene por qué ser una estructura política sino simplemente de una mejor cooperación de sabernos juntos en el mismo barco por este Miami por ejemplo que yo creo que puede ser un reto para todos nosotros convertir a Estados Unidos en el mundo hispano en la cabeza del mundo hispano ya lo son prácticamente el número de hablantes de hecho la historiadora Carrie Gibson que es norteamericana dice que Estados Unidos es un país hispano ya bueno lo era su origen es ese hay que recuperar hay que recordarles a los norteamericanos que Arizona que Florida que Texas que Nuevo México que tantos otros estados se llaman así por algo que eso fue un estado hispano lo lógico es que vuelva a serlo sería una una lección curiosa de la historia ahora hay muchos hispanos lo que hay que quitar es el complejo de que son hispanos no son hispanos con orgullo vuelven a su territorio lo que fue de ellos y vuelven hablando español que es la primera lengua de América no indígena bueno y se puede convivir con el inglés pero sería una paradoja la historia que Estados Unidos que ha sido nuestro gran enemigo históricamente y que ha querido dividir y apoderarse América para Norteamérica América para los americanos América para Norteamérica la doctrina Monroe que acababa siendo dominado por los hispanos si eso se consigue bueno pues hay una tercera vía porque como decía primero ¿por qué nos tienen tanta tirria? porque entre el modelo de liberalismo inglés y el comunismo existe una tercera vía que fue el liberalismo que tuvo éxito en América y Grinidad el liberalismo hispano o humanista de la escuela de Salamanca y de tanta gente que junto a los gremios de comerciantes hicieron aquello un polo comercial pero cuidado que tenían derechos muy importantes los trabajadores desde la ley de Indias y que el Estado intervenía en la economía cuando hacía falta de hecho uno de los edificios más importantes de México era un almacén de grano que por cierto se lo carga Hidalgo era un edificio impresionante que hacían almacenar grano para controlar los precios y que cuando era época de escasez no hubiera pobreza entre los campesinos y cuando había grandes cosechas se almacenaban también para regular un precio estable eso lo hacía el modelo económico que triunfó en América eso es una tercera vía que podemos recuperar si somos mínimamente razonables y miramos por lo que nos interesa a todos Bueno ya nos queda una última pregunta don Alberto ¿qué mensaje tiene para aquellos que se atacan y etiquetan como leyendas rosa a los que tratamos de leuchar contra la propaganda de la leyenda negra porque ahora como que está muy de moda esto ¿no? de la leyenda rosa cada vez que uno trata de señalar la realidad histórica porque cada vez que nosotros hablamos de la realidad histórica estamos hablando con base y con documentación ¿qué mensaje tiene para todos ellos? pero no que se pregunten por qué siempre España es diferente por qué lo hispano es diferente todos los países del mundo todos los países del mundo tienen leyendas rosas es más en España el separatismo catalán el separatismo vasco tiene una leyenda rosa que lo digas sin pudor y basado en mentiras y medias verdades el 99% de los estados hacen esto un relato oficial que sea leyenda rosa y que la gente pueda comprar y lo meten en las escuelas y no les importa redecorar la vida a sus héroes un caso que pongo yo en mi libro es el de Ricardo Corazón de León un rey impresentable un asesino de mujeres y niños en la tierra en la tierra santa que no citó más enemigos todavía del salarino que nadie le quería ni en su tierra ni fuera pero que con películas nos cambian el cerebro qué mayor leyenda rosa que la que representa este cambio de prototipos históricos a través del cine con Robin Hood que no existía con Rey Arturo que no existía con Sherlock Holmes que no existe con James Bond que no existe pero te meten poco a poco un imaginario colectivo absolutamente dorado del mundo anglosajón y lo hacen en la escuela sin ningún pudor también como cuando mienten sobre la derrota de la Gran Armada en Inglaterra esto está testimoniado mienten descaradamente les da igual porque eso sube el orgullo ahora bien cuando se trata de hablar bien de España con datos o sea no mintiendo con datos ahí no no podemos hablar de leyenda rosa te digo que en la época del orgullo gay y del neofeminismo cómo se puede decir que no se puede hablar de una leyenda rosa por favor pues por qué no se puede hablar bien de uno mismo oye para hablar mal están los demás pero es que nosotros lo hacemos como dices tú por datos es el único país o el único modelo cultural del mundo que puede hablar bien de sí mismo sin mentir sin cambiar la historia de Napoleón que era un asesino y un genocida y convertirlo en héroe como decían los franceses sin cambiar la historia de como digo Ricardo Corazón de León y tantos héroes no hablando bien de los que tenemos de Blas de Lezo que podíamos hacer patrón de los discapacitados porque un hombre tuerto cojo y manco ganó el inglés oye pues en lugar de eso no hablamos de él y de tantos grandes hombres y mujeres en el terreno cultural intelectual científico también ahora hay un libro de Fernández Armesto sobre el imperio los ingenieros que dice el imperio español también fue un imperio de tecnología lógicamente y por cierto acabó con grandes problemas que tenían por cierto muchos muchos nacidos en Venezuela como Carlos del Sucre y Pozo y su hermano José también grandes ingenieros grandes personajes que tenemos que recuperar 25 universidades hispanohamericanas dieron un montón de producción académica que tenemos que recuperar el arte el gran pampite el capiscara el migrante español el arte en todas las hay que recuperar todo ese legado el musical que decías el intelectual no solo de la península allí se produjo una gran obra que hay que recuperar y hablar bien de eso no es hacer hacer la llena rosa y qué o sea y qué no es que es hablar bien de nosotros mismos pero yo lo digo hay que comparar siempre la historia con otros países y también la historia colectiva con la historia individual cuando un individuo va al psicólogo bueno una época estará hablando de sus traumas infantiles y de lo que hacía cuando era pequeño bueno pues igual robaba a su madre para comprarse tal pero no está en eso todos los días supera los traumas y luego qué quiere pues generar una autoestima positiva se quiere levantar por la mañana mirarse al espejo y tener una imagen positiva de él para poder encabezar los días pero lo que ocurre a nivel individual con cada individuo ocurre a nivel colectivo y lo que ocurre a nivel colectivo influye en individuos y nos interesa egoístamente hablar bien del pasado de nuestras naciones porque es hablar bien de nuestros abuelos de nuestros atarabuelos y por tanto de nuestra generación de nuestro linaje de nosotros mismos pero como digo todos los países crean leyendas negras los indígenas hoy están diciendo una leyenda rosa todos tienen leyendas rosas los indígenas tienen leyendas rosas un pasado mítico que es falsificado en gran mayor parte los satanatistas españoles también tienen su leyenda rosa porque el resto no la podemos tener si decimos la verdad hay que quitarse complejos hay un síndrome de hispano acomplejado hay que quitarse complejos hay que dejar de ser ingenuo y cada vez que alguien te diga no hables leyendas rosas es porque está defendiendo el interés de otros no el nuestro hay que hablar bien de nosotros mismos que ya mal hablan otros y yo considero que al mundo hispano se le ha juzgado ante el tribunal de la historia pero con jueces parciales y con testigos comprados ya es hora de que haya un abogado defensor que nos defienda de todas las infamias que durante cinco siglos han lanzado sobre nosotros y por qué lo han hecho pues porque querían ocultar quizás que hemos sido uno de los modelos si no el que mejor que ha podido gestionar la diversidad que ha podido gestionar los complicados problemas del progreso y que generó un territorio que había paz interior que había unidad económica que había progreso social que había derechos sociales derechos laborales y que funcionaba y quizás esto es lo que nadie quiere que recordemos pero por qué será a quién beneficia esto de luego no a los hispanos beneficia a nuestros adversarios y competidores no seamos ingenuos si es bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy de verdad que hemos estado encantados con su presencia don Alberto en Venezuela Provincial teníamos esta invitación pendiente de hace unos meses una vez que compartimos con Diego de Despertar Hispano que tuve el honor de participar en esa tertulia junto a Diego y junto a su persona y bueno las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para enviar un mensaje a nuestra audiencia y esperamos tenerlo pronto de nuevo aquí en Venezuela Provincial pues nada un agradecimiento y un fuerte abrazo transoceánico a los hispanos de aquí y de allá que no seamos tontos que no nos roben la tortilla que a todos nos conviene unirnos y que conviene recuperar lo mejor de nuestro pasado porque solo haciendo algo así podremos garantizar el mejor futuro posible y una vez más ir plus ultra de nuestros complejos y por qué no volver a crear una nueva valorización con una base hispana un saludo muy cordial para todos muchas gracias por sus palabras don Alberto de verdad ha sido un honor tenerlo el día de hoy bueno recordarle a la audiencia que pueden seguir a Venezuela Provincial a través de Facebook Instagram y también suscribirse a nuestro canal de YouTube no dejen de darle me gusta y compartir este vídeo para que llegue así a más público también recordarles que si desean ser mecenas de nuestra página pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con solo aportar lo mínimo un euro ya nos están ayudando mucho en este proyecto de investigación histórica también les enviamos saludos a aquellos Patreon y mecenas como lo son Alberto Gil Martínez Borja Ares Gabriela Heitwood en Canadá y Juan Cristóbal García a todos ellos un gran saludo cordial y bueno hasta la próxima oportunidad chao chao